Me despierta el latido de un perro, aquí no hay gallos Tampoco memoria hasta infancia ni cruces de mayo Simplemente ya es el día siguiente Y no recuerdo si los sueños fueron dulces o no Vivo en septiembre pero todo está bien Acostumbrado a ver las hojas caer No me acostumbro a ver caer a la gente Siempre voy con los de siempre haciendo lo de siempre La magia está en hacer que parezca diferente Los años pasan en balde, sigo con hambre Soy un hombre que cree en la pureza como un niño grande Buscando constantemente frases incandescentes que mejoren lo presente Y lo más probable es que las encuentre, así lo hacemos aquí Inspiración más un beat, me han convertido en junkie Pero esto no es para ti, si eres un poco fifí Mi empresa no usa P.I. Hablar de lo que viví, es un milagro Milfois j'ai pris monovol Milfois tu pris ton bagage Milfois j'ai pris monovol No tengo marketing, soy como un hippie Llevo en el parking, prefiero conducir un león antes que un Aston Martin Sentir dolor, ser libre por fin Siempre guardé los ahorros dentro de un calcetín Por eso gasto suela y soy de la escuela que ha creado escuela Al falso le digo, ve hacia la luz Yo también cargo mi cruz, pedí notillo y metido en Nutella Soy andaluz, llevo en el cuello el oro de mi abuela Y sigo haciendo caras frente al espejo del baño Como Calígula, tengo las cosas claras, verás Los locos somos así, tenemos caras Pero nos comportamos como si nada pasara Ahora define normalidad, a mí me cuesta Los días se me pasan pensando qué mierda es esta Si antes buscaba seguridad Ya estoy seguro de que no hay nada seguro Y eso me suma y me resta Me suma que ya no me preocupo por tonterías Ni por loterías y mantengo la cabeza fría Mi mayor apuesta es disfrutar del día a día Y preocupármelo justo por preguntas sin respuesta Lo que me resta es un poco de alegría Porque si nada tiene sentido es una utopía Pensar que haya algo más allá del azar De una existencia vacía Y esa idea me molesta Un bagaje Mil fois j'ai pris monovol Mil fois tu pris ton bagaje Mil fois j'ai pris monovol Despierto temprano, aunque me acuesto tarde A veces me cuesta dormir Es un milagro Si no me cuesta order No me cuesta Weihnachts No me cuesta querer No me cuesta No me cuesta Y eso me cuesta Yo no me cuesta